Hola, ¿qué tal? Soy Armando Plata. En Global Hits 387 tengo para ti historias sobre las siguientes canciones consideradas las más populares en la primera semana de junio de 2022 en Iberoamérica y el mundo, con artistas de Cuba, Camila Cabello. Estados Unidos, Becky G, Viso, Lady Gaga. Jack Harlow, Puerto Rico, Bad Boonies, Inglaterra, Harry Styles. Colombia, Karol G. Lerz. Francia, Alonso. México, Cristian Nodal. Holanda, Tiesto. Argentina, Duki. No te pierdas Global Hits 387. Escúchalo y conexiónalo.